Otra, pero te quiero... Ganamos todos parejitos, ¿no, muchachos? Excepto si hubiera de repente que se va por dentro. Ya, a ver, pero una... Una misma, vamos a cantar un salito, miren. Canciones de mi época, de la época de las fogatas. Hubo un tiempo... Aló, aló, dame un poquito de volumen al micrófono. Sí, 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 aló, 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 sí. Uno, dos, uno, dos, no me escucho nada, no me escucho nada, no me escucho nada. Aló, aló, ahora sí, papá. Gracias, maestro. Hubo un tiempo... Que fue hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de... Y cantamos todos Encontrar una mañana Dentro de mi habitación Y preparas La cama Parado Y... Tira, mira, 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 un poquito de blues Onde está? Onde está? En la guitarra, Chiquito va a burri papá. En la guitarra, Chiquito va a burri papá. 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 Chiquito va a burri papá.